Hola, ¿qué tal estáis? Soy Joaco19755. Mamá, estoy conectado. Soy Joaco19755 y os doy la bienvenida a mi canal de Twitch, donde vamos a disfrutar de una nueva sesión de Fly Simulator 2020, simulador de vuelo más realista y espectacular que hoy. Hoy tenemos un viaje muy especial, vamos a volar desde la Gomera hasta la Jun, cruzando el Atlántico y admirando los paisajes. Esta es la novena etapa de nuestra vuelta al mundo y esperamos que nos acompañéis en esta aventura. Queremos que participéis en el chat y nos contéis vuestras experiencias, dudas y sugerencias. Estamos aquí para pasarlo bien y aprender juntos, así que ya sabéis, seguid el canal y compartid el directo con vuestros amigos. Vamos a despegar, vamos a volar. Este es el recorrido, salimos desde aquí, pasaremos para el lado de Alteide. Esta vez no tocamos Gran Canaria y llegamos aquí a la Jun. Vamos a darle a volar. Vamos a darle a volar. Vale. 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 ¿El vídeo de este vídeo tiene voz en línea de Azure? No está disponible. Cambiando de voz a triceta de texto de voz sin conexión, no sé qué quiere decir esto. Y listo para volar. hay un montón de gente por aquí hoy tenemos cuatro jugadores vamos a darle ya una y cinco para despegar ya son cinco jugadores lo que hay hoy por aquí despegamos enseguida salimos al mar aquí tenéis el teide se ve perfectamente desde aquí para que claro están los jugadores justamente pasando por él parece si nos da tiempo haremos una quinta son una segunda etapa que ya la haremos por áfrica veis como se ve claramente aquí el teide se me ha olvidado hablar de la gomera bueno ahora enseguida ahora os hablaré mientras la capital de la isla de la gomera san sebastián de la gomera una localidad que tiene unos 9.300 habitantes y que se encuentra en la parte sur oriental de la isla san sebastián de la gomera es el centro social comercial y turístico de la isla y tiene varios lugares y monumentos de interés histórico y cultural a ver qué turístico de la isla tiene varios lugares y monumentos de interés como la iglesia de la asunción el pozo de la aguada o la torre del conde además esta ciudad tiene una especial relación con el descubrimiento de américa ya que fue la última parada de cristóbal colón antes de partir hacia el nuevo mundo en 1492 que fue la última parada de cristóbal colón la verdad es que la verdad es que Lo ve perfectamente, oye que está despejado. Me ha pegado dos mordiscos porque le ha querido quitar de la silla. Ahora tiene la salud de Arbelaga y la estela a la daño. No, no, pero a mí me ha mordido por querer la quitar de la silla. Pues a mí me deja hacer de todo. Pero Arbelaga estaba ya de ahí balanceando emocionado. ¡Rico! Juega calladito. 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 Es prácticamente lo único interesante que vamos a ver hoy. Volvamos a 3.773 pies y 232 nudos. Esto es el TID. Bueno, vamos a tener problemas del otro día que desaparecieron algunos puntos y no pudimos hacer bien la etapa. ¿Tú no te llevas? Aquí se ve la punta aún del TID. Pues esta punta de aquí es el TID. Ahora se ve. Vamos a volverla a poner como toca porque ya no lo veremos tan apenas. Esta es la isla de Gran Canaria. Pasamos por el sur sin tocarla. Oye, ¿qué te pasa, Rico? Perdona, pero es que está aquí mi perro sin armando jaleo. No. 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 ya estamos terminando de cruzar la isla de Tenerife aquí vemos Gran Canaria que la pasaremos por el sur de Tenerife La giramos y pasaremos por el sur, sin tocarla, de la isla de Gran Canaria, que es esta que veis aquí. Casi la mayor parte del recorrido es por el Atlántico, en esta etapa. La giramos y pasaremos por el sur, sin tocarla, de la isla de Gran Canaria, que es esta que veis aquí. La giramos y pasaremos por el sur, sin tocarla, de la isla de Gran Canaria, que es esta que veis aquí. Aquí tenemos otro avión, concretamente está aquí. Y aquí tenemos otro. Tenemos que pasar, ya hemos pasado dos, por eso tenemos que pasar cuatro puntos antes de llegar al punto de nuestro destino. Ya hemos pasado dos, vamos a por el tercero. Y aquí tenemos que pasar cuatro puntos antes de llegar al punto de nuestro destino. Se me ha olvidado deciros. A ver... Hemos partido de la Gomera, retomamos hacia Tenerife, pasando por los puntos de notificación oeste y este de Tenerife Sur. Posteriormente pasaremos por el punto de notificación sur del aeropuerto de Gran Canaria. Continuamos de regreso al continente africano con rumbo 110 para llegar al destino Hassan, primero en la Yun. Yo creo que este será un vuelo rápido, nos costará una hora... O por ahí, más o menos. Si no hay ningún problema. Se nos ha parecido un avión justo al lado. Por el otro creo que es... No lo veo. Como no sea ese, pero me extraña, están atrás. No sé si está atascado el... Porque parece que no avance ninguno. No sé si va el mapa UFR. O parece que no se muevan. A ver... ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. No sé si funciona el mapa UFR. Vamos a ir viendo... Vamos a ver... La... Creo que parece que se vaya separando poco a poco el avión S. La isla de Gran Canaria. Que la pasamos por el sur. Estamos teniendo suerte de que está completamente despejado. Como no... Gracias. Esta isla se nota un montón que es de origen volcánico porque es prácticamente redonda y las coladas que han ido llegando, sobre todo por esta zona sur, que han ido llegando al mar. Este de aquí debe ser el avión ese que vemos aquí, que por volar más alto que nosotros no lo veíamos. Gracias. Ya estamos llegando al tercer punto, que lo podéis ver ahí. Y en el mapa OFR, se empieza a ver. Ay, perdón. He tocado el... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que se hace? Y ahora, una vez pasemos Gran Canaria, aunque hay más islas, ya no las vamos a ver, porque están más alejadas de nuestro camino. Ya nos dirigimos al continente africano y ya estamos. Pero me refiero a tierra firme, ya no serán islas. Ya ha salido la mamá. Punto 4 está muy cerca de nuestro destino. Nuestro destino. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Voy a ver un momento que investigue. ¿Qué es lo que se hace? Y por aquí ya no hay más jugadores de momento. Se ve que hay muchos jugadores de Fly Simulator en España. Porque, como veis, estaban todos los jugadores sobre Canarias y hacia lo que es el continente no hay nadie. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No hay más jugadores de Fly Simulator en España. ¿Qué es lo que se hace? No hay más jugadores de Fly Simulator en España. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. Si llegamos, son las cuatro y media. Haremos otro directo. Si llegamos, más tarde no lo haremos. Otro directo, otra etapa, quiero decir. Lo que pasa es que me costará un ratito configurarla, pero lo haremos. Si llegamos, me costará un ratito configurarla. Si llegamos, me costará un ratito configurarla. Gracias. 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 Un jugador. El capitano. 9531. Que vuela bastante alto. 26.000. Aunque está bajando rápidamente. Seguro que irá aterrizar en las Canarias. No. 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 Não. No. No. Gracias. 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 Bueno, este es un vuelo muy tranquilo, demasiado. Y va a ser más largo de lo que... O sea, a cuatro y media no llegamos, yo creo. Pero, lo que sí que os puedo decir es que el sábado por la mañana tendremos otro directo. Con Fly Simulator. Y haremos la undécima etapa, el sábado por la mañana, sobre las diez o diez y media. Mañana y pasado no vamos a tener directos. Gracias. 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 El jueves tendremos dos de Fly Simulator y Football Manager, igual que hoy, y el sábado tendremos dos también, uno de Fly Simulator por la mañana y por la tarde de Football Manager. Y el jueves tendremos dos de Fly Simulator, igual que hoy, y el sábado tendremos dos de Fly Simulator, igual que hoy, y el sábado tendremos dos de Fly Simulator. Y el jueves tendremos dos de Fly Simulator. No tardaremos mucho en empezar la aproximación. No tardaremos los de Fly Simulator. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo de la aproximación. Y el avión empezará con la maniobra. Lo de la aproximación. 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 A ver, no es por aquí o es el continente ya. A ver, no es por aquí. 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 No se ha alineado con la pista de destino. todavía está a punto, pero todavía no se ha alineado eso sí, ya está la velocidad correcta me da la sensación que va a fallar el aterrizaje tengo esa ligera sensación ya ha bajado el tren de aterrizaje ahí más o menos se puede ver así ya ha bajado ya ha bajado gracias por seguirme Isabel Mara bueno creo que ha dejado de seguirme ya como me sigue apareciendo veinticuatro como veis va fuera de la pista pero ha entrado y se sale otra vez de la pista así que la vamos a dejar aquí y veremos el jueves el siguiente directo adiós es que me estoy confundiendo confundiendo